Y como lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Visión a Noticias, ya estamos en contacto con Sandra Quijada-Jávez, directora nacional del INE, para conversar sobre diversas herramientas de participación ciudadana que está impulsando esta entidad. ¿Cómo está, directora? Gracias por estar en contacto con nosotros para toda la región de Valparaíso. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a poder compartir con los ciudadanos lo que hace nuestra institución. Comencemos por la encuesta de presupuestos familiares. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo que busca? La encuesta de presupuestos familiares es uno de los operativos más complejos y más importantes del país. Esto porque su objetivo principal tiene que ver con poder recolectar información de los hábitos de consumo de las personas y las ponderaciones de gastos de, digamos, su ingreso en distintos bienes y servicios para luego actualizar la canasta que se usa para la medición mensual del índice de precios al consumidor. Esto de acuerdo a la OCDE, el compromiso es que se haga cada cinco años. Entonces nosotros estamos hoy cumpliendo ese compromiso con un poquito de retraso por la pandemia, pero esta encuesta partió en octubre del 2021 y termina a fines de septiembre del 2022. Es un año completo que nos permite caracterizar a la población con su hábito de consumo durante todo este año, ¿cierto? Con las particularidades que tienen ciertos meses del año, como por ejemplo, marzo donde están todos los temas de educación, septiembre donde están las celebraciones, diciembre donde está el periodo de Navidad donde hay mayor consumo, ¿cierto? distintos bienes y servicios, y también aquellos bienes y servicios que son bienes más durables, como por ejemplo refrigeradores, automóviles, distintos tipos de inversiones que puedan hacer las personas, e incluso, ¿cierto? La adquisición de la casa propia. O sea, está en pleno proceso en este instante. Exactamente. ¿Cómo se hace participar en la comunidad? Por ejemplo, la comunidad de nuestra región. Llega un encuestador a la vivienda, ¿cierto? Uniformado, ¿cierto? Con una chaquetilla del INE. ¿Con una credencial? Con una credencial, exactamente. Esa credencial tiene un código QR, que puede ser leído por un dispositivo móvil, por el celular de cada persona, si es un smartphone, se puede leer y lo lleva directamente a la página de verificación de información de nuestra institución. Entonces, se puede verificar, ¿cierto? Si por alguna razón esto no funcionase, el encuestador debe dejarle una comunicación de parte de la institución donde están los números de teléfonos y está nuestra página web, y puede generar una nueva cita con el encuestador de manera de que la persona se sienta con absoluta confianza de que la persona que lo está visitando y le va a hacer la entrevista pertenece a nuestra institución y es parte de su labor, ¿cierto? Contactar a este hogar. Importante aquello, entonces, porque no solamente para esta encuesta, esta situación de que va bien acreditada la persona, sino que también estamos en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que hoy este tema de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, está en boga en nuestra región y en el país en general. ¿En qué etapa está esta encuesta? La encuesta nacional de seguridad ciudadana se terminó de levantar en diciembre. Hoy estamos en la etapa de procesamiento para que luego, en los meses, en el segundo trimestre, se puedan entregar los resultados del año 2021. ¿Cierto?, de acuerdo a la percepción que tenemos los ciudadanos respecto de esta... de qué es lo que está pasando con la seguridad, con los ciertos delitos de alta connotación pública, y ver si esto ha subido, ha bajado, va a ser un escenario, sin duda, distinto al del año 2020, ¿cierto?, porque si bien esto se toma siempre durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre, el año 2020 tuvimos una particularidad, habíamos muchos sectores del país que estaban confinados, entonces eso también de alguna manera no permite hacer una comparación directa de estos resultados, y ese es un elemento que vamos a tener que tener a la vista para poder, en el fondo, hacer una buena comparación de estos resultados que se van a publicar luego. De todas maneras, ahí también nosotros como institución agradecemos mucho el que las personas nos abran su puerta, ¿cierto?, para poder recoger esta información que es vital, ¿cierto?, para que las autoridades, ya sea locales, ¿cierto?, o del nivel central, puedan hacer diseños, corregir ciertas políticas, ¿cierto?, y tener esta información lo más oportunamente posible, ¿cierto?, para poder influir en esta percepción de alguna manera. Bien, y para finalizar, porque los minutos pasan rápidamente, y siempre es importante tener este tipo de informaciones, la prueba multimodal, censo 2023, este tema del censo, ¿no es cierto?, que de repente causa alguna situación en cuanto a que se piden explicaciones, análisis, reflexiones, pero cuéntanos sobre esta prueba multimodal. Sí, esa prueba multimodal se realizó también el último trimestre del 2021, ya nosotros estamos analizando los resultados, ahí también fue muy útil el que la población pudiese participar, esto es parte de la preparación del censo del 2023, donde nosotros estamos probando la modernización de lo que va a implicar hacer el censo 2023. ¿Por qué se llamó prueba multimodal? Porque en el fondo, dado el escenario pandémico, y que nosotros estábamos acostumbrados solo a hacer un censo de manera presencial, y ya en el fondo la recolección poscensal incluía eventualmente una inscripción vía página web, hoy en día nosotros vamos a poner a disposición distintos modos de aplicación. El presencial, el telefónico, y también vía web, que es lo que probamos, ¿cierto?, en esta prueba, y que estamos analizando estos resultados de manera de definir si el censo va a incluir presencialidad solamente, va a incluir también autocenso a través de la web, dado que en el fondo la modalidad del censo va a ser de derecho, por lo tanto vamos a entrevistar a los residentes habituales, por lo tanto ahí el autocenso cobra mayor relevancia. Y también estamos contemplando, ¿cierto?, que esto sea por teléfono, dado que eventualmente se puedan generar dudas en el autocompletado del cuestionario, y queremos darle las facilidades a las personas, ¿cierto?, para que puedan participar en el operativo más grande e importante, que no solamente se construye, digamos, desde la autoridad, sino que se construye con la ciudadanía, de manera que nos permita tener información de caracterización de la población lo más fresca posible, de nuevo, para poder hacer buenas políticas públicas. Muchas gracias, Sandra Quijada Javier, directora nacional del INE. Ha sido una interesante conversación porque nos ha permitido conocer más antecedentes y aspectos de esta participación ciudadana que impulsa el INE y donde hay temas tan interesantes como lo que son algún tipo de encuesta y, por supuesto, el censo 2023 que se viene y que ya se está preparando. Muchas gracias por conversar con nosotros a través de Quinta Visión. Muchas gracias a ustedes. Chau. 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 Chau.